Un hombre fue trasladado a las instalaciones del Hospital General tras ser lesionado con un martillo en las calles de la Colonia Lomas del Refugio. El agresor logró escapar del lugar, pero vecinos dicen que ya está identificado y es una persona muy conflictiva. En estado delicado se encuentra Alan Brian Marín López, de 27 años, quien fue agredido alrededor de las 12 del mediodía por quien fue identificado como El Pelón, que sin decir nada solo lo agredió. Los hechos sucedieron en la calle 3 Zapotes y Boulevard Santa Elena, donde se encontraba caminando Alan y fue sorprendido por Ángel, El Pelón, quien llegó por detrás y le pegó con un martillo en distintas partes del cuerpo. Tras dejarlo en el piso, algunos vecinos que lo conocían dieron aviso a su padre, Jesús Marín, quien pidió ayuda al número de emergencias, acudiendo personal de bomberos a atenderlo y debido a las lesiones fue llevado a las instalaciones del Hospital General. El señalado es una persona muy conflictiva y que ya tiene varios roces con distintas personas de la colonia, por lo que se le pide a las autoridades mayor atención a esta persona y su detención para que deje de haber este tipo de agresiones. El joven presenta un traumatismo en el tórax, así como un traumatismo craneocefálico severo que lo mantiene en estado delicado en el nosocomio. Con imágenes e información Ulises Martínez, RCG Media 24 7.